Hola amigos, muy buenas noches. Soy Orlando Viera Blanco. Bienvenido a un nuevo programa de Enfoque Global. Hoy vamos a tener un invitado, un invitado que me gusta mucho porque vamos a hablar del día después. Vamos a hablar de la Venezuela rescatable, recuperable. Vamos a hablar de la recuperación de nuestro país. Sin mayor preámbulos, aquí en el estrado de Espacio Global les presento a nuestro invitado de hoy, el economista Héctor Riquezes. Héctor, gracias por venir a nuestro programa. Quise invitarte porque yo he venido sosteniendo que la recuperación país en Venezuela es un mito decir que sería a largo plazo. Obviamente hay un largo trecho que correr. Pero cuando estamos en presencia de una economía devastada que ha perdido el 60% de su Producto Interno Bruto en tres años, los estudios establecen que es el caso, por ejemplo, lo fue de Irak, de Libia, de países norafricanos, fue el caso de Marruecos, fue el caso de muchos países de la África, incluso meridional. Los rebotes son 20, 30% en un año. ¿Qué sucedería en Venezuela el día después que iniciáramos un proceso de rescate del país con otro modelo de poder? Fíjate, hemos pensado mucho en esa recuperación y cualquier análisis nos conlleva al hecho de que la industria petrolera es clave dentro de esa recuperación. Como es también importante la mentalidad de los venezolanos y las expectativas de los venezolanos. El cambio que se necesita tanto en la industria petrolera, que en estos 20 años ha avanzado tremendamente en materia tecnológica a nivel mundial, y el cambio que se necesita en la mentalidad del venezolano y en las expectativas del venezolano con respecto a su economía y su nivel de vida, de esos dos elementos dependen mucho la rapidez con que podamos recuperarnos. Si el venezolano está dispuesto primero a reconocer de que ese país rico que siempre hablamos no es tan rico a menos que sus recursos humanos se dediquen a producir, porque no se puede ni consumir ni distribuir lo que no se puede producir. Y lamentablemente en los últimos 20 años el criterio que se le ha inculcado al venezolano corriente de a pie, es que definitivamente no tiene que aportar mucho sino que lo que tiene que estar donde hay. Y esa mentalidad hay que cambiar a nivel colectivo. ¿Cómo se cambia esa mentalidad? Hay que trabajar en un cambio cultural total. Ahí la legislación tiene mucho que ver. Ahí el mundo político tiene mucho que ver. Y en el mundo político lo interesante es que también tiene que cambiar su mentalidad como tal. ¿Por qué? Porque el mundo político diría cualquiera que ha observado lo que ha pasado es clientelar, es populista, es rentista. Es rentista. Y verdaderamente tiene que cambiar su forma de ser y sobre todo reconocer que la sociedad civil está por arriba del mundo político. Eso es muy importante. Eso es bien importante. Ese cambio en Venezuela va a ser determinante para que verdaderamente haya una recuperación rápida. Y que la sociedad civil está por encima del mundo militar. Por encima del mundo militar. Ese reconocimiento, Orlando, va a ser bien cuesta arriba y va a exigir una nueva dotación de ese mundo político. O sea, los políticos jóvenes no contaminados, sobre ellos tenemos la mayor esperanza de que puedan hacer el cambio. Porque los que ya están muy comprometidos, muy contaminados, nos van a llevar a la misma Venezuela que tuvo problemas anteriormente. Ahora Héctor, me comentabas ahora fuera de cámara que tienes trabajos sobre censos sobre venezolanos en el exterior, sobre toda la industria petrolera. Recordemos que en su momento se fueron del país, bueno, fueron votados de la industria petrolera no menos de 20 mil ingenieros y profesionales que están hoy fuera de Venezuela y tenían al menos 300 talentos y profesionales ubicados. Te pregunto, ¿listos para regresar si se hiciera la convocatoria? Sí, fíjate, hace dos años un grupo de venezolanos con residencia aquí en la Florida, constituimos una organización que se llama Venamérica. Desde hace dos años estamos cumpliendo con lo que es el slogan de Venamérica, el lema, que es Hablemos de Venezuela. Venamérica se ha organizado como en 10 equipos diferentes que abarcan diferentes sectores de la vida nacional. O sea, hay el grupo de educación, hay el grupo de salud, hay el grupo de hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. El grupo de hidrocarburos hace un año empezó a trabajar en lo que sería la estrategia de transición del mundo petrolero en Venezuela, o sea, del sector petrolero en Venezuela. Y vimos que el punto clave para que eso tuviera éxito es empezar a cubrir los primeros días de la transición. O sea, el punto más difícil es el encuentro en el momento de la toma de control. Y empezamos a trabajar en una estrategia sobre eso. En esa oportunidad recabamos experiencias que ya teníamos dentro de la industria petrolera con respecto a la toma de control de algunos otros sectores de la economía. Uno que recordamos mucho es el cambio que hubo en 1975, cuando el Instituto Venezolano de Petroquímica cambió por Pekidén. O sea, el IBP era un instituto del Estado encargado de la petroquímica, por 20 años había dado pérdidas y en aquella oportunidad, en 1975-76, el gobierno decidió encargárselo a Petróleo de Venezuela para su recuperación. Ahí se hizo una toma de control en un ambiente hostil que había en Petroquímica y 50 petroleros fuimos asignados a Petroquímica y en términos de 2-3 años Petroquímica estaba dando ganancia por primera vez. Y ahí empezó su expansión y su recuperación. Esa experiencia la utilizamos para enfocar el tema actual petrolero y comentamos de que llegamos a la conclusión, mejor dicho, de que la estrategia debía ser basada en la toma de control, en la identificación de posiciones clave. En cualquier industria, Orlando, todo el personal es necesario, pero hay sencillamente un número de determinadas personas que normalmente no pasa del 1%, que toma decisiones que inciden en los balances y estados financieros de la empresa y en las operaciones. Es un grupo pequeño, pero son los que toman decisiones. Pero son los grupos de liderazgo. Son los liderazgo. Ahí enfocamos a esos es donde tenemos que estudiar a fondo en el momento de la transición, en el momento de la toma de control. Entonces, lo que hicimos fue empezar a ver la industria actualmente cómo está funcionando y a determinar las posiciones claves. Y llegamos a la conclusión de que en la actualidad hay alrededor de 120, 150 posiciones claves en el sector petrolero nacional, o sea, en la industria petrolera nacional, incluyendo PDVSA, CIRGO y las 45 empresas mixtas que están funcionando. Fíjate Héctor, en el próximo segmento, que tenemos que ir al corte, yo quisiera ya entrar en materia de en cuánto tiempo podríamos comenzar a ver realmente un cambio de país y recuperación de la producción en la industria petrolera, de aplicarse las medidas que se deben aplicar, de asumir las posiciones de control, y el liderazgo que me habéis dicho tiene que ejercerse en PDVSA, pero esto me lo dices en el próximo segmento. Estamos conversando esta noche con el economista Héctor Ríquez, aquí en Enfoque Global. Ya venimos con ustedes. ¡Gracias!